La Secretaría de Educación de Guanajuato, en lo que es la Delegación Sur-Oeste, siempre, siempre preocupada y siempre avante en tratar y lograr que los alumnos sigan adelante con su educación. Déjenme comentarles, amigas, amigos, que la Secretaría de Educación de Guanajuato, en lo que es la Región Sur-Oeste, que comprende los municipios de Irapuato, Pueblo Nuevo, Guanímaro, Abasolo, Cuerámaro y Pénjamo, han estado entregando guías de estudio, amigas, amigos, guías de estudio a todos aquellos estudiantes que no tienen acceso a Internet. Fueron entregadas 1,112 guías. De estas 1,112, 277 fueron para alumnas y alumnos de preescolar, en tanto que 254 guías fueron para alumnos de primaria. Además, para la secundaria, 79 guías fueron entregadas y a los niños y niñas de educación especial se entregó también material para 502 estudiantes. Estos niños y estas niñas son atendidos en siete centros de atención múltiple, los denominados CAM, y que se encuentran distribuidos en la región sur-oeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Todas estas guías fueron diseñadas, fueron elaboradas por profesores de Guanajuato, considerando los aprendizajes esperados y prioritarios por grado, todo ello conforme a un tema articulador en atención al desarrollo y fortalecimiento del estilo de aprendizaje de los alumnos. A este respecto, el delegado de la región sur-oeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato, el señor licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, señaló, Nuestra secretaria, la doctora Yolo Xochitl Bustamante Díaz, ha manifestado su interés por brindar los apoyos necesarios para que ningún alumno se quede sin estudiar en esta etapa de la pandemia. Y es por esta razón que estamos llevando estos cuadernillos a las comunidades y familias que más lo requieran. El propio delegado Gabriel Espinosa Muñoz recalcó, Las guías son un recurso para el desarrollo de habilidades y aptitudes aplicables a cualquier momento de la vida. De ahí que los docentes de cada grupo puedan realizar ajustes con base en su autonomía pedagógica y de gestión. Finalizó Gabriel Espinosa diciendo que la idea es que nadie se quede atrás en sus estudios con motivo de la pandemia. Secretaría de Educación de Guanajuato, Delegación Sur-Oeste, siempre, siempre adelante en materia educativa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.